Esta mañana llegamos tipo 7, 8 de la mañana a Casalta, somos de Tartagal, yo soy cacique de la comunidad kilómetro 6 y acá también nos acompañan varios hermanos de otras comunidades, por digamos, son las mismas cuestiones, digamos. Venimos y nos damos con, primeramente quiero denunciar públicamente porque es una institución que es nuestra, ya ustedes mismos están viendo el cartel, el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, pero nos estamos dando cuenta de que, entonces, nos damos con que han metido llave, está con candado y la gente que trabaja acá está allá adentro, pero no está atendiendo al público. Entonces, nosotros estamos muy molestos porque no podemos ingresar para ocupar, digamos, el sanitario, tenemos las mujeres acá y yo creo que esto es una vergüenza. ¿Qué es lo que están solicitando puntualmente? Mira, bueno, ese es uno que yo estoy diciendo, pero en realidad el tema que nosotros hemos venido es el tema de las viviendas precarias, digamos, que la gente de acá, del IPB, está largando, visto, así que esa es una. Y el otro tema sería el tema de educación, de maestranza, visto, que necesitamos las escuelas que asisten los chicos indígenas. Y también el otro tema es de salud. Tenemos en la comunidad, somos 6.000 habitantes, 7.000 habitantes. Son tres pueblos, digamos, que conviven. Hay tal Huichí, que siempre es la mayoría, tal Chorote y el Toba. Entonces, tenemos una sala de primeros auxilios que lamentablemente no tenemos medicamentos. Cada vez, digamos, el tema de salud se nos complica. Hubo muchas muertes de desnutrición, mala atención en el hospital. Entonces, todas esas cuestiones queremos hacer, digamos, plantear a la gente que realmente corresponde.